¿Qué tal queridos seguidores de Embajadores Aztecas? Bienvenidos a un nuevo podcast. Cada vez que grabamos aparece un nuevo muñeco y un nuevo carrito en la pared de Habán, pero pues bueno, bienvenidos a un nuevo episodio. Espero que se le estén pasando muy bien, como el Habán que está disfrutando ahí de la Conca Champions. ¿Cómo estás, mi queridísimo Habán? Como bien dices, disfrutando del mejor fútbol del mundo, la Conca Chafa, pero ya no son carritos, güey, nada más. Ahora ya son también legos de plantas contra zombies, cabrón. Por eso dije muñequitos y carritos. Ya no mames, qué chuladas, güey. Para ser chinos están también chingones, güey. Están chidos. No sabía que eras fan de... de esa madre. Yo tampoco, hasta que los vi, fíjate. Es que están chidos. Están muy bien hechos, güey. Cuando te das cuenta, ya tienes como 10 ahí y así va subiendo. Ya tengo la colección, güey, pues no las he terminado de armar. A la madre. Y si son como 10 o 15, güey. Y lo peor es que son pinches piezas bien pequeñas, güey. Ah, güey. Está bien chinga. Está bien perra este. No mames, me dio justo en la infancia. Sí, sí, güey. Por eso los compré, güey. La verdad sí están chingones, pinches muñequitos. Este... Bueno, también por ahí tengo otro carrito nuevo, un alpin de Fórmula 1. ¿Qué? Ese me lo regaló una tía. Pero bueno. Ya saben qué regalarle al jabán cuando... Ya viene mi cumpleaños. En 13 días es mi cumpleaños, muchachos. No les quiero meter presión, pero vayan visitando la tienda de Lego, vayan haciendo su cooperacha para que me compren el McLaren de Ayrton Senna de Lego, por favor. Sí, sí. Ahí ya saben. La lana, cómpranlo y yo les digo dónde mandarlo. Bueno, pues vamos a hablar de fútbol. Hoy traemos el tema de Alex Alcalá, quien fue subido al primer equipo en el Manchester City para entrenar y pues ya habló Pep Guardiola al respecto. No nos esperen mucho, más bien lo decimos porque si bien Alex ha jugado cuatro partidos de Premier League sub-18 desde que ya pudo ser registrado, ha tenido pocos minutos, poco a poco, o sea, le están dando un proceso, 55 minutos en cuatro juegos donde ha marcado pues un gol y esta semana fue parte de los jugadores que... los juveniles que suelen subir para entrenar como sparrings con el primer equipo. No es la primera vez que lo hace, de hecho, se mencionaba por ahí Barracud en... para TNT que este ya lleva varias... este un par de ocasiones haciéndolo con el primer equipo, este subiendo, pero aquí les queremos decir, es una práctica muy común que hacen los primeros equipos. Marcelo Flores entrenó diez mil veces con el Arsenal y ya sabemos lo que pasó. Eso no significa nada, a mi parecer, o sea, qué bien. Y bueno, hoy le cuestionaron a Pep Guardiola sobre el tema de Alex Alcalá, si ya había hablado con él, qué le parecía, y dijo... y sobre si ya le había dado algún consejo y dijo, todavía no, sobre el consejo. Quizá en el futuro, por supuesto que lo he saludado y... y lo he conocido. Apenas lleva un par de entrenamientos con nosotros, estamos felices con él, es un jugador de nuestra academia, pero hay que ir paso a paso. O sea, prácticamente... y las caritas que hizo... Poco le faltó para decir, ni lo topo, güey. O sea... No, te iba a decir de... o sea, es una rueda de prensa de la Champions, y Pep Guardiola iba a decir... Primera y última vez que me preguntan sobre un jugador de la academia. Es justo lo que te iba a decir, güey. A mí, la neta, perdón, y sé que fue Barracudo el que lo preguntó, me cae bien, pero qué falta de respeto, güey. La neta, qué falta de respeto, güey. Que en un escenario de Champions League, le estás preguntando por un güey que acaba de llegar a la academia, güey. ¿Y qué es eso? Un jugador de academia. Es una falta de respeto para un entrenador como Pep Guardiola, güey. Que está preparando un partido de Champions, que está en la previa de una Champions, que está en un escenario muy importante que es la Champions. Preguntarle por un chavito de la academia. No solo porque sea mexicano, por cualquier chavito. O sea, que quieran vender humo, güey. Sí se me hace una falta de respeto. Bajó muy bien el balón Guardiola. Dijo, es un jugador de la academia, ha practicado dos veces, y hay que llevar... y esto es paso a paso. O sea, básicamente, no estén chingando, no es nada importante, no es nada relevante, ni siquiera es noticia. Lo hacemos siempre, punto, se acabó. O sea, sí, sí se me suena mamada que le preguntaran, la verdad. O sea, periodísticamente, no está chido, güey. O sea, pregúntale eso cuando estés en un partido de la Premier, ¿no? Donde es más común que hagan preguntas sobre los jugadores. Ahí sí te lo creo, güey. Y es más, ahí no lo vería mal. O de las típicas conferencias de prensa que son a media semana, ¿no? Cuando están preparando partidos, cuando... Pero te digo, o sea, en una previa de Champions League, digo, de Premier League, o de alguna de las 25 copas de Inglaterra, a lo mejor ahí sí cabe la pregunta de, oye, Pep, viene un juego de copa, sabemos que va a haber rotaciones en el equipo, ha estado entrenando el mexicano Alex Alcalá, bla, bla. Ahí, ahí a lo mejor hasta te entrega y respuestas más profundas sobre Alex Alcalá a Pep Guardiola. Pero preguntarle por Alex Alcalá en una previa de Champions cuando no está convocado, cuando no va a ser convocado, cuando ni siquiera es parte del equipo, es una mamada, güey. O sea, es para vender humo y no está padre. Y insisto, a mí el problema que yo le veo a Alex Alcalá es que a la fecha, futbolísticamente hablando, no ha demostrado absolutamente nada. Es un producto de redes sociales todavía. O sea, yo no he visto que esté en selección mexicana. Yo no he visto... Independientemente de eso, me preocupa más bien el físico. Uno 70, pues es un físico muy chico. De hecho, en la foto que sube en el entrenamiento, hasta el uniforme le queda grande, las mangas largas le quedan grandes. Y me preocupa por el mismo tema. Así lo pide, la moda es el oversize. Sí, sí. Justo. Yo sí tengo oversize y me queda el puro pedo, ¿eh? Yo pido talla L. Te quedan justitas, te quedan justitas. Te quedan justitas, güey. Pero así es la moda. No, o sea, digo, lo que me preocupa es que es el mismo caso de Marcelo Flores. No aprendimos con Marcelo Flores. Es que, exacto, o sea, no solo es el caso de Marcelo Flores, es el caso de Luca Romero cuando lo subían al primer equipo del Mallorca a entrenar, Alex Padilla con el Athletic de Bilbao, este Pablo Cisnega, que muchos no se acordarán cuando estaba en la Real Sociedad. Pablo Cisnega entrenaba prácticamente todos los días con el primer equipo. De hecho, había muchas fotos de Pablo Cisnega atajándole tiros a Carlos Vela. A Carlito Vela. Este, Mauricio Williman, antes de que lo subieran al primer equipo, junto con Alejandro Williman a los dos, lo subían a entrenar con el primer equipo. O sea, es que es lo más normal del mundo. Eso pasa hasta en México, ¿no? O sea, de pronto hacer nota de que, uy, lo subieron a entrenar con el primer equipo. Güey, es que eso no es nota. Jesús Hernández entrena con el primer equipo del Elche. Esteban Lozano entrena con el primer equipo del Elche. Eso no quiere decir que sean jugadores del primer equipo. Y es algo que tiene que quedar bien claro, porque le haces daño al jugador, güey. Yo insisto, Alex Alcala no ha demostrado futbolísticamente absolutamente nada. El otro día hablamos de sus números en la liga, esa sub-23 de la MLS. No fue el mejor del equipo. Ni siquiera fue titulario, o sea, ni siquiera fue la figura del equipo. En selección mexicana, ¿cuándo has visto a Alex Alcala en selección mexicana? Honestamente. La única vez que vino a convocatoria con selección mexicana, les ganó la selección TDP 2 a 0. Básicamente no hizo absolutamente nada el partido. Entonces... La última vez que lo convocaron fue en 2022, jugando dos partidos en amistosos. O sea, quitando la TDP contra Eslovaquia y Alemania. Ajá. Lo convocaron con TDP el año pasado, o fue... No, sí fue el año pasado. Fue por ahí noviembre, diciembre, o octubre, por ahí. O sea, y yo lo que sigo diciendo es, no vendan humo, porque al final de cuentas... Y van a hacer daño al chavo. O sea, de por sí es un chavo que vive de redes sociales, porque esa es la realidad. O sea, él es producto de redes sociales, literal. Es un influencer que está buscando ser profesional, porque está muy chavo. ¿Le va a alcanzar para ser profesional? Uno nunca sabe. Ojo, si se lo llevó el City a la academia, es porque a lo mejor sí le vieron características, sí le vieron potencial, le vieron proyección, ¿no? Pero también hay que recordar algo. El Manchester City compra jugadores a lo bestia. A lo bestia. Para desarrollarlos un año, seis meses, prestarlos a sus equipos afiliados, y después de ahí ya mandarlos a... Bueno, venderlos a otros clubes. Vean lo que hizo con Antuna. Antuna se lo llevó también a la academia, lo tuvo unas semanas ahí, lo mandó a préstamo al Groningen, y del Groningen, pues le sacaron el doble de lo que pagó el City a Santos, ¿no? Cuando lo vendió al Galaxy. Y aparte creo que se habían quedado con un porcentaje de una futura venta. Entonces, les tocó todavía un dinero de lo que pagó Chivas al Galaxy por Antuna. Entonces, es lo más normal del mundo. Qué bueno que está en la academia del City, pero no juega. Juega un minuto. Juega dos minutos en la academia del City. O sea, paciencia. No, literal. O sea, no podemos decir, o bueno, textualmente, no podemos decir es bueno o es malo con 55 minutos en una sub-18. O sea, creo que nos vamos a dar cuenta con el paso del tiempo. Seguramente en verano va a haber más claridad de su futuro. Si el Manchester decide cederlo a uno de sus 10.000 equipos que tiene, o si le van a dar la oportunidad en una categoría mayor, porque ya va, el próximo torneo va a tener 19 años. Entonces, creo que si hay que llevarlo poco a poco, porque, o sea, tú ves las notas y prácticamente te ponen, Pep Guardiola se fijó en el día mexicano. Sí, a poco les falta decir que va a ser convocado para la Champions, Uwey. O sea, no, 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 no. Calma con ese chavo. Porque aparte, bien lo dices, acaba de llegar en diciembre. Bueno, llegó por ahí de octubre, noviembre. No lo podían registrar porque estaban fuera de fechas de registro. Le tenían que sacar permisos de trabajo, le tenían que sacar muchas cosas. Qué bueno que ya lo pudieron registrar a partir de enero. ¿Qué sigue o en qué etapa está Alex Alcalá en el Manchester City? Está en etapa de evaluación. ¿Para qué? Para saber en verano qué hacer con él. Se queda en la academia, lo prestamos al Girona para que saque pasaporte comunitario, lo mandamos a Francia o a Bélgica, a segundas divisiones, para que se adapte al fútbol europeo, para que se vaya desarrollando. Lo regresamos a Estados Unidos, al New York City FC. Lo mandamos a Sudamérica. Hay muchas opciones que puede tomar ahí el City. Incluso una de ellas es, ¿sabes que este güey no nos va a servir ni para negocio? Vamos a ver si hay algún club en México, en la MLS, que nos quiera dar dinero por él. ¡Uy, qué gola se va a meter el Orlando City! Vamos a ver si hay algún club en México, en la MLS que nos quiera dar un dinero por él. Llegó gratis a nosotros, nada más pagamos derechos de formación, que le saquemos uno o dos millones de euros. Mira. Y se acabó. Exacto. Entonces, a mí me sorprendería, y lo vería como una gran noticia, si fuera titular con la Sub-18 del City. Si estuviera en la Sub-21 del City. Ahí sí te diría, güey, es que ¿sabes qué? Acaba de llegar, ya está en un proceso muy adelantado, güey, me está sorprendiendo. Pero la verdad es que no. O sea, lleva 55 minutos, pero el primer partido jugó 50. Y es literal. No, jugó 30, creo. Jugó 25. O 25, no 25, 30. Y en los otros partidos... El primer partido, el uno jugó un minuto, un minuto, 13. Exacto. O sea, lo están llevando de poco. ¿Por qué? Porque se tiene que adaptar, porque como tú dices, su físico... Lo vimos en el partido donde metió gol contra el Crystal Palace, o no me acuerdo, Birmingham, no sé qué. Ay, mira. Sus compañeros le sacaban una cabeza, güey. Y los rivales sacaban una cabeza. O sea... Y veámoslo del lado de Marcelo Flores. O sea, si queremos ver con qué parámetros se mide y cómo mejorar, Marcelo en su momento jugó, o sea, 30 partidos con la Sub-18, metiendo 10 goles y 5 asistencias, siendo extremos. era una de las figuras... Era la figura de la Sub-18. De la Sub-18. Y no le alcanzó ni para ser titular en la Sub-21. Cuando la suben al Sub-21, jugó menos de una tercera parte de los minutos que jugó en la Sub-18, sí, metió 5 goles, una asistencia, pero esa Sub-21 pues era como de las mejores del Arsenal. Sí, pero ojo, era la mejor del Arsenal, ¿por qué? Porque estaban en segunda división. Sí, por eso. Te digo, o sea... No, no estaban en la primera división Sub-21, estaban en la segunda. A lo que voy es por eso metió 5 goles. O sea, no es como que... Porque te van a decir, pero jugó poquito, pero metió 5 goles. Sí, pero era el mejor equipo de su división, segunda división, y no le alcanzó. Cuando llega al ascenso de España, no la armó en el Arsenal, pues ya ni siquiera le dieron minutos y hoy lucha por ser titular en Tigres, ¿no? Donde... O sea, a duras penas... Déjate por ser titular, porque le den minutos, güey. O sea, lo meten nada más en partidos pues donde está el equipo alternativo y cuando tienen juegos a media semana. Por ejemplo, ahorita, partido contra Orlando, con Cachafa, no está. Sí, exacto. No está. Y esta temporada, un partido como titular, en donde jugó 45 minutos y el torneo pasado en liga normal, un partido como titular, o sea, de 10 posibles. Entonces, le está costando y era un jugador que en la sub-18 era figura y era una de las promesas y lo que les guste. Ahora, Alex Alcalá tiene que hacer el doble de lo que hizo Marcelo Flores para considerar mínimo que tenga minutos ahí en el fútbol europeo porque tiene que hacer el doble de trabajo, está ocupando, no sé, si una plaza de extranjero. No, porque no hay plaza de extranjero, pero pues sí, es un extranjero que está ocupando el lugar de un inglés. O sea, con Alex Alcalá pasa de lo que nos quejamos en México, ¿no? De que, no, es que cómo es que un extranjero tiene el lugar de un mexicano que podrían darle la oportunidad. Bueno, eso está pasando con Alex Alcalá y tiene razón. A diferencia de Marcelo, Alex Alcalá tiene que trabajar el doble. ¿Por qué? Porque Marcelo es canterano del Arsenal. O sea, a Marcelo lo ficharon a los 15 años, 16 por ahí. No, 15 años. Sí, pasó del Iswich a Arsenal. Bien o mal, llevaba años viviendo en Inglaterra, o sea, incluso hasta la nacional. Es canterano ingles, o de la Premier League, es canterano de la Premier, ¿no? Alex Alcalá no. Alex Alcalá llega como un refuerzo, por decirlo de alguna manera. Llega como un proyecto, llega como un fichaje. Entonces, tiene que trabajar el doble para demostrar. Al canterano le tienen más paciencia. A Marcelo le tuvieron mucha paciencia, güey. Tan es así que por eso era la figura de la sub-18, porque el güey ya estaba ahí básicamente, pues era así que como los estos de la UNAM, ¿no? Como los fósiles de la UNAM, güey. Ya casi con 19 años y seguía la sub-18. Insisto, a Marcelo lo que le ayudó fue la convocatoria con Selección Mexicana. Eso fue lo que le ayudó. Y es lo que siempre hemos peleado, ¿no? Llama a los jugadores que tengan buena proyección al primer equipo de la Selección Mexicana, porque a final de cuentas eso les va a ayudar en sus clubes. Porque no es lo mismo que te llame la Selección sub-20 de México, a que te llame la Selección Mayor de México. Cuando Marcelo Flores era convocado por la sub-20, no salía de la sub-18 del Arsenal. No salía de ahí. Y ahí estaba siempre. Cuando da el paso o lo convocan a la Selección Mayor es cuando el Arsenal dice, ¿sabes qué? Vamos a darle proyección, vamos a subirlo y este chavo y este chavo puede ser o un buen jugador o un buen negocio para nosotros. Que a final de cuentas tenemos que entenderlo todo, el fútbol es un negocio. Con Alex Alcalá va a pasar lo mismo. El 7 se entiende muy bien que Alex Alcalá puede ser un buen negocio. Ha visto que mueve muchos, muchos, muchos seguidores en redes sociales. Cada que suben algo o una nota de Alex Alcalá se vuelve, si no tendencia, sí se vuelve relevante aquí en México. Y pues a final de cuentas a estos clubes, ¿qué les interesa? Que hablen de ellos y que hablen bien y que estén ahí en la conversación. Por ejemplo, si es una falta de respeto lo de la pregunta a este guardiola sobre Alex Alcalá en un evento que pues la neta no tiene nada, o sea, ni pitos toca ahí, ¿no? Pero el Arsenal no le va a decir a este, a Barracudo, oye güey, vuelves a una pregunta de esa y no vuelves a entrar. Al contrario, viendo todo lo que movió y eso, pues dicen, eh, no pasa nada, ¿no? Están hablando a nosotros en México, se está cotizando el chavo si no funciona con nosotros, lo vendemos a México tres, cuatro millones porque pues allá te pagan eso y mira, ya hicimos negocio. Y pues sí, es un negocio a final de cuentas. Por eso es que a mí me preocupa el tema de Alex Alcalá porque toda su vida se ha movido en torno al dinero, al, al, a los patrocinios, en torno a los seguidores, en torno a esto. Futbolísticamente no ha demostrado nada. Ojalá demuestre algo, pero hoy por hoy es un influencer que está buscando ser futbolista profesional porque así su hijo desde los 11 años, no, desde los 10 años. Sí. Entonces, haciendo sus skills, ojalá lo, lo logre porque pues al, creo que es un jugador que al final favorece a México. Sí, porque esa es otra. Estados Unidos te pelea a todos los, a todos los jugadores. A Alex Alcalá lo tiene olvidado desde hace rato, igual que México. Sí, y ahí es donde, vuelvo a lo mismo, ¿no? Si Estados Unidos no se ha fijado en Alex Alcalá, si México no lo convocó ni para los premundiales, ni para las giras europeas, ni para esto, ni para el otro, pues algo, algo sabrán o algo la habrán detectado en ambas selecciones que, que dicen, ¿sabes qué? Pues no tiene nivel para jugar una selección ahorita. ¿Sabes qué? Sí, tiene mucha habilidad, es mucho lo que quieras, pero, pero pues de futbolista profesional tiene muy poquito, o sea, tampoco puede ser casualidad que ninguna de las dos selecciones se lo esté peleando, güey. O sea, literal. Cuando siempre se pelean hasta, hasta Fidel Barajas, güey, que se pone a llorar en medio partido, güey, porque no puede, güey. O sea, si hay cosas ahí que dices, algo está pasando ahí con Alex Alcalá que, que ni Estados Unidos ni México se atreven a pelearse por él. y así es, güey, pues ni modo, o sea, insisto, no todos los chavitos que salgan en redes sociales, que tengan muchos seguidores, o que fichen en Europa, son jugadores que van a llegar a ser profesionales, no todos. Hay muchos que se quedan en el camino, muchos que se van a quedar en el semiprofesionalismo, muchos que se van a terminar retirando, muchos que no van a llegar, son muy pocos y son pocos los que llegan y el nivel cada vez se va a poner más difícil. O sea, qué chingón que está allá y que pique piedra y que ojalá llegue, pero que tampoco sea sorpresa para nadie si no llega. Sería lo más normal del mundo, ¿eh? Por los números que tiene, por lo que ha, poquito que ha demostrado, lo más normal sería que no la armara. Lo realmente sorprendente sería que se volviera un jugador importante en Europa. Vuelvo a lo mismo. Quieren hacer comparaciones, ahí está Luca Romero. Tienen prácticamente la misma edad. Luca debe tener unos meses más que Alex Alcalá. Un año por ahí más que Alex Alcalá. Vean dónde está Luca Romero. O sea, ¿no? No, aquí lo hemos dicho, al final, a los 18 años ya tienes que estar teniendo minutos a nivel profesional para ser considerado una promesa destacada. Exacto, cuando realmente eres una promesa sacada. Exacto, esa es la clave, güey. Porque, güey, a los 18 años la mayoría de los futbolistas siguen en academias. O bueno, no en academias, pero en las filiales. Los que son muy destacados debutan a los 16. Los que le siguen a los 17. A los 18, los que pintan para hacer figuras. Ya después de los 20, ya debuta el resto. O sea, el que le va a alcanzar para su liga. Y nada más. Y eso es una realidad. En todo el mundo, no solo en México. En todo el mundo. Entonces, Alex Alcalá, la verdad es que jugando en la MLC con el talento que se dice que tiene, con la habilidad que se dice que tiene, es para que yo hubiera debutado en la MLC. Y creo que nunca fue ni convocado. Entonces, hay cosas ahí que... Tú ves a Pete Cogwell, güey, jugando desde los 16 años en la MLS. Tú ves a Pepi desde los 16 años en la MLS. Ves a Nathan Ordaz a los 16, 17 años en la MLS. Ves a Fidel Barajas ahora con 17 años ya en la MLS. Ves a... Cruz Medina que también lo acaban de convocar a la Sub-20 que debe tener por ahí de 18 años, 17, 18 años en la MLS. Obed Vargas a los 16, 17 años titular en la MLS. Este... Y así nos podemos ir y buscar muchos. Porque yo estoy hablando de los mexicanos que ahorita me vienen a la mente. Pero imagínate los gringos. O sea, los que son gringos. Entonces, que de pronto Alex Alcalá a los 18 años no haya fumado ni siquiera un minuto de MLS, habla mucho del nivel de Alex Alcalá. Habla mucho de eso. Entonces, lo mejor en el tema de Alex Alcalá es llevarlo con calma. No te digo ignorarlo, pero sí tenerlo en un segundo plano. En donde no tenga tanta... tanta mediaticidad o no sé cómo se le pueda decir. O sea, donde no sea tan mediático y donde él pueda trabajar tranquilo. Sí, o sea, como tomar de todo lo que dijo Pep Guardiola sí dijo algo muy importante. Poco a poco. O sea, tomen esas dos, esas tres palabras poco a poco y hasta ahí. Y esperar que logre tener minutos, que primero se afiance en la sub-18, ver cuál va a ser el futuro que va a tener para el verano porque, como dice, seguramente lo van a ceder en caso de no encontrar ese ritmo en la sub-18 y ya de ahí poco a poco. O sea, Alex Alcalá tiene que destacar inimaginablemente en menos de un año para tener minutos a nivel profesional y el camino es muy difícil. Muy pocos lo han logrado a su edad. O sea, ya con 18 años por lo regular. Como dices, la mayoría ya empieza a destacar desde los 15, 16 años y pues nada, a esperar qué es lo que pasa con el tema de Alex Alcalá. Y hablando de otro de pues de mexicanos destacando en el fútbol europeo, Elson Álvarez y Johan Vázquez han estado ahí en la mira debido a que pues los dos fueron pues de los jugadores más importantes de sus equipos. Johan metió un golazo que le dio vida al Genoa, de hecho fue uno de los dos únicos remates al arco que tuvieron en la derrota contra el Inter. El equipo de Johan se ubica en el puesto 12 a 10 puntos del descenso ya prácticamente pues salvados porque existe el Salernitana, ¿no? Gracias a Dios y para él. Y en la Premier League pues Edson Álvarez titular de nuevo como ya nos tiene acostumbrados y mete un gol con un sprint un buen gol la verdad que significó el 3 a 1 para la victoria del West Ham contra el Everton un partido que pues tiene al West Ham a 8 puntos de los puestos europeos en la posición 7 y en un partido pues que estaba siendo difícil porque el 91 todavía iban a un gol 1-1 perdón y pues bueno los dos mexicanos elegidos en el once ideal tanto de la Premier como de la Serie A y pues al final de cuentas demostrando de que pues poco a poco se han ido afianzando y o sea yo lo tomo como los ejemplos o sea Johan le costó mucho la adaptación a la Serie A todavía tiene algunos errores pero al final de cuentas ya se ha ido convirtiendo en ese defensa titular del Genoa hoy pues el fútbol lo está premiando siendo titular y salvándose por primera vez desde que llega a Italia y el Machin pues después de cuatro años creo en el Ajax pues está en un equipo que donde es titular en una liga importante y que seguramente o tiene competencias europeas cuando termine esta temporada o emigra o va a terminar tarde o temprano emigrando un equipo importante entonces yo creo que estos son los casos de los mexicanos que destacan que poco a poco van llevando y no quieren adelantar ese proceso que es lo que estábamos hablando ahorita con Ale Zalcala Sí digo lo de lo de Hudson Álvarez lo he dicho muchas veces a mí me sorprendió yo pensé que le iba a costar mucho trabajo a la Premier League y literal pareciera que lleva ahí toda su vida o sea que es que es jugador de Premier es increíble el gol que metió fue un golazo o sea como arrancó desde su portería el sprint que se aventó la definición o sea de delantero caro de delantero caro para hacer un contención que buena definición digo no se parece la definición de mi Benjamín Galdámez golazo con San Luis al pueblota igual picaditas igualito Exxon Álvarez pero más clase la de Galdámez evidentemente no no golazo el de Exxon Álvarez y qué bueno que está bien porque al final de cuentas es la piedra angular de la selección mexicana es el es el balance de la selección es el jugador importante de la selección y es el güey que tiene que ir al carrasquedo ir al carrasquedo y ay haciendo un huerta el carrasquedo ándale 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 a Caracas Venezuela y este hasta se me fue güey y en el tema de de Johan creo que esta ya fue su temporada de consolidación y está jugando en línea de tres por lo que veo porque o de lateral o sea juega de lateral línea de tres central creo que se está volviendo polivalente en esa en ese aspecto Johan y creo que lo que le hacía falta era era estar en un equipo que que bueno si bien acaba de ascender el Genoa pero cuando llegó el Genoa era el equipo favorito a descender y era o sea era una pilta de equipo la temporada pasada con el Cremones fue lo mismo esta temporada el Genoa con Gilardino la verdad es que entrenadorazo y Gilardino o sea lo que ha hecho Gilardino con el Genoa es sorprendente y creo que también pues si cambia la presión de que puedes descender a exacto o sea eso es a lo que iba esa estabilidad esa estabilidad es lo que le hacía falta a Johan porque si evidentemente en equipos con la presión de descender si la cagabas una o dos veces te ibas a la banca ve lo que ve a César Montes en España con el Almería y también la presión deja tú irte a la banca sino de que por ejemplo lo que pasa esos equipos suman 25 puntos en toda la temporada y decir no mames si la cago yo siendo central el último hombre le cuesto 3 puntos a mi equipo y eso le cuesta el descenso la salvación o sea eso también es importante al final de cuentas y cambia o sea hoy creo que a Johan se ha tomado ese rol incluso como de uno de los líderes en la defensa se ve más confiado sube sube por los balones intenta intenta hacer cosas que pues no hacían en otros equipos eso o sea ya por ejemplo en este gol no era la primera vez que lo intentaba la otra vez lo intentó y creo que pegó en el poste o pasó rozando hace unos partidos entonces al final de cuentas si cambia la presión y la de Edson Álvarez yo también pensé que le iba a costar pero pues aquí aquí lo lo decía ¿no? de hay de dos o Edson llega y se aclimata y todavía mejora o va a terminar en la banca y la próxima temporada va a estar en la liga McDonald's On de Francia que ahora se va a llamar así este y y al final de cuentas Edson supo mejorar para bien porque si hubo un par de partidos donde si se le notaba el cambio incluso al inicio como el ritmo y todo pero supo mejorar y la verdad lo que si me ha gustado es que ha aprendido a crecer callado porque ya sabíamos como era Edson peleonero el tema temperamental y todo pero se ve que ahí en Inglaterra lo que maduró lo que maduró porque era un tipo cuando llegó en Holanda que ponía muchos pretextos o sea que todo cuando algo le salía mal era culpa de todos ¿no? y creo que también Edson encontró esa estabilidad en el Ajax ¿no? donde al principio pues básicamente no lo querían o sea sí tenía sí sí hablaban de que pues era un jugador que a lo mejor no valía tanto la pena pero trabajando como tú dices calladito y demostrándose fue ganando a la afición del Ajax y pues le terminan haciendo un homenaje ¿no? eso te habla mucho de lo de lo bien considerado que terminó Edson Álvarez en el Ajax y de lo mucho que maduró porque insisto a mí uno de los que me preocupaba de llegar a la premia era el temperamento Edson en selección tiro por viajes estaba peleando en el Ajax tiro por viajes estaba peleando y yo lo decía tú te quieres pelear en la Premier League y o te noquean o te expulsan güey y tiro por viajes va a estar siendo expulsado no lo han expulsado güey creo que ni lo amonestan al cabrón pues lleva en Europa League dos tarjetas amarillas en la Premier lleva nueve tarjetas amarillas en veintitrés partidos y una o sea sí lleva varias tarjetas lleva mínimo una por por torneo en total suma trece tarjetas amarillas en treinta y un partidos pero no la han expulsado al menos y por ejemplo en la en la Premier a pesar de ser amonestado pues las únicas creo que convocatorias que se ha perdido son por sobrecargas mini lesiones no no son convocatorias que se queden fuera por suspensión de tarjetas entonces al menos igual siento que se entiende que pues en su primera temporada todavía pues sí sea como un amonestado porque pues es un que no le expulsen eso es lo eso es la buena noticia porque no sé te digo o sea ya es ganancia que se ha amonestado y se entiende porque apenas no ha cumplido ni un año allá y cambiar el temperamento y tu indisciplina en ese sentido inmadurez de veinticinco años en un año pues ya está difícil la verdad hasta mérito es que no lo hayan expulsado todavía no no porque es que por la posición en la que juega y por el estilo que tiene son sí generalmente siempre termina o sea por algo lo amonestan mucho porque es muy físico a veces a veces no es tan rápido y y recurre a la falta al jalón y y a cortar la jugada y eso es lo que carga a las amarillas sí pero bueno qué bueno que les está yendo bien a estos mexicanos y también vamos a hablar otro que lo está haciendo bien en la Premier League y podría emigrar a un equipo más importante en lo que también lo está haciendo bien en la Premier League y ha despertado el interés de un equipo del Big Six pues es nada más y nada menos que Bernardo Cueva ya la mayoría lo conocen incluso ha dado algunas pláticas para la selección tiene treinta y seis años está joven y actualmente es analista en el Brentford analista de partidos así tiene el puesto o bueno especialista en inteligencia deportiva si así lo quieren ver es este el digamos que diseñador de táctica fija y y bueno este pues es es parte del Brentford al final de cuentas un equipo con el que llegó a la desde la championship en tres casi cuatro años han han subido y han destacado en la Premier League actualmente está ahí él llegó de Chivas donde también era de inteligencia deportiva y de ahí pues dio el paso al Brentford en donde un año después llegó a Noruega para ser también analista de táctica fija pues prácticamente seis meses con el equipo y bueno ahora despierta el interés de del Chelsea esto de acuerdo a reportes de de Telegraf pues una una un medio allá perdón si es Telegraf o si Telegraf fútbol un medio muy importante ahí en Inglaterra o el más importante y pues bueno mencionan que el Chelsea ha mostrado interés para hacerse los servicios de Bernardo Cuevas quien pues forma parte del cuerpo técnico del Brentford como especialista en jugadas a balón parado cabe mencionar que el mexicano cuenta con experiencia también en la selección mexicana es lo que dijeron y que la idea es de que pues logre en caso de llegar a un acuerdo pues que se integre para la próxima temporada y pues sea el encargado de la táctica fija ahí en el en el Chelsea yo creo que es una buena noticia para él buena noticia para nosotros sobre todo ahora que está como uno de los consejeros eventuales del tricolor creo que ir subiendo de puestos y también de equipos le va a servir y pues qué alegría escuchar este tipo de noticias este tipo de mexicanos que al final de cuentas están destacando y calladitos porque Bernardo Cueva no es ni de los que se dedica a estar hablando dando entrevistas ni nada simplemente trabajo y más trabajo sí sí también estuvo con la selección de Noruega en todas sus categorías o sea no solo en el primer equipo o sea ese está es que sí está muy preparado para eso analiza y prepara muy bien las jugadas balón parado y digo evidentemente para su carrera sería un salto enorme como beneficio para el el fútbol mexicano como tal así directo pues poco porque no es como que él pueda llevar jugadores al Chelsea le va a decir güey no no mames tampoco y o sea beneficio tal vez a futuro si en algún momento la selección lo jala ya de base hoy está en el famoso panel este de expertos ¿no? que ojalá evidentemente es mejor estar en el Chelsea o en el Brentford que en selección mexicana la net en selección mexicana trabajas con los jugadores y esas jugadas una una vez cada tres meses creo por algo así son las fechas cada tres cuatro meses en cambio aquí son todos los días prepararte ensayar prueba y error todos los días evidentemente hay muchísimo mayor experiencia por eso digo es mejor ahorita que está allá ojalá en algún futuro pueda estar ya de base en selección mexicana como uno de los analistas importantes de selección como uno de los gestores importantes de balón parado y todo eso hoy qué bueno que está ya aprendiendo qué bueno que se está desarrollando y qué bueno que tengamos un mexicano en una liga top y ojalá pasa al Chelsea ¿no? y evidentemente en el Chelsea va a aprender muchísimo más es diferente la calidad de jugadores o sea en el Chelsea va a tener figuras de clase mundial cosa que no tiene el Brentford con lo cual también eso modifica la táctica fija y también ver cuál cuál es su futuro ¿no? o sea si su futuro o él en su meta es ser siempre entrenador de táctica fija analista o sea formar de inteligencia o ir creciendo convertirse a futuro en auxiliar técnico entrenador o sea creo que si ese es su camino o incluso director deportivo pues lo va haciendo bien ¿no? si lo hace bien en Chelsea pues ya imagínate qué más te queda llegar a un Manchester City a un Liverpool irse a España a un gigante o sea ya llegar al Chelsea es uno de los topes importantes en la carrera creo no solo de él sino de cualquier entrenador porque ya de ahí si lo haces bien es puro para arriba literal yo creo que ahorita no al final es una buena noticia para él pero como dices si a futuro logra establecerse en selección o incluso regresa a México imagínate lo que podría hacer en México de todo lo que aprendió allá en Inglaterra o sea en Chelsea en Brentford en Noruega o sea se comería todos los todos los equipos de la Liga MX que también de por sí no son buenos para la táctica FIFA fija sí que eso es muy cierto o sea parecerá broma pero qué mal se trabaja la táctica fija en México o sea ves muy pocos goles en tiro de esquina generalmente pues el gol cae en algún error defensivo no tanto porque la jugada ya ha sido muy bien planeada eso eso sí es muy cierto se trabaja muy mal la táctica fija el otro día lo decía Cruz Azul Cruz Azul trabaja muy bien el fuera de lugar y lo que tú quieras y mandes pero pero defienden mal o sea defienden feito o sea sí les cuesta y la táctica fija es algo que Anselmi tiene que trabajar mucho porque no mames güey o sea les ganan todos los balones o sea pierde o sea balón al área en contra de Cruz Azul sí es sí es sí preocupa sí preocupa sí y la verdad es que sí no solo de Cruz Azul también de la selección mexicana en táctica fija güey con el único que no sufrimos en táctica fija era con Osorio y ya lo desecharon sí no 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 y tan criticado que fue pero con Osorio México no sufría en táctica fija o sea recibió bien poquitos goles en tiros de esquina o faltas después de Osorio madre o sea el sufrimiento que tenemos cada que hay un balón parado en contra de México y eso y eso es real si nos conviene son datos no opiniones si nos conviene que Bernardo se vaya al Chelsea y siga aprendiendo y siga dando aquí cursos o consejos esos técnicos para que para la selección entonces toda la suerte del mundo para que Bernardo pueda fichar ahí pronto y pues bueno antes de despedirnos hablar de de un mexicano que debutó en la copa libertadores sub 20 se trata de Javier pero no fue su debut ya había debutado en esta temporada en esta temporada sí pues este hay que venderlo hay que venderlo sí 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 pero creo que ya había jugado en la sub 20 sí el año pasado jugó copa libertad sub 20 fue dirigido por este Nathaniel Revetria sí bueno pues Vizcay Saku jugó su segunda temporada bueno inicia en su segundo torneo de copa libertadores sub 20 y debutó debuta esta temporada siendo titular y jugando 90 minutos en la derrota que tuvo defensor Sporting ante Flamengo creo que lo que sí es bueno es que al final pues empieza como titular no se ve que va a ser no no di un juegazo o sea vi el partido porque aquí en México le está pasando un canal de Tevazteca en Total Play no la neta güey qué jugadorazo es o sea de verdad yo me encantaría para Cruz Azul güey o sea a mí me gustaría que jueguen en Europa pero la verdad es que está muy chiquito y muy delgado para Europa no sé si no sé si le puedo alcanzar pero yo creo que todavía es más chaparrito que Luca Romero dos centímetros uno sesenta y nueve versus uno sesenta y siete sí creo que sí todavía es más chaparrito este güey y está todavía más delgado pero qué jugadorazo es güey o sea de verdad qué visión tiene para distribuir el balón para generar ocasiones de gol metió dos pases güey que neta fueron pases de crack güey y porque a qué me refiero de crack mete un pase filtrado a un jugador que viene entrando del centro del campo hacia la izquierda entre tres jugadores del flamengo o sea y viendo hacia el otro lado güey y de tres dedos o sea Vizcaizacú arranca de izquierda hacia el centro van diagonales hacia el centro el receptor viene en sentido contrario o sea de izquierda de derecha hacia el centro y hay tres jugadores del del flam del flamengo del flamengo hay tres jugadores de flamengo en frente de Vizcaizacú corre en diagonal justo cuando arranca su compañero mete un pase de tres dedos al área lo deja solo y la falla güey si hubiera metido ese gol ese chavo del del defensor Sporting ese gol hubiera dado la vuelta al mundo por la jugada güey por la jugada por el puro pase de gol y hubo otra que fue similar igual arranca en esa jugada arrancó de derecha izquierda jala jala a los a los centrales y mete otro pase filtrado que otra vez la falló el delantero un delantero que va a entrar luego tuvo luego algo que sí le hace falta a Vizcaizacú y creo que es por lo cual no lo han debutado en el primer equipo toma muy malas decisiones dentro del área toma muy malas decisiones que tal vez se puede entender porque tiene 20 años o sea está chavo pero 18 en realidad ah tiene 18 bueno tiene 18 va a cumplir 19 no pues güey sí se entiende o sea la neta es que sí se entiende que tome malas decisiones porque hubo dos jugadas donde lo dejaron entre comillas solo dentro del área y en lugar de definir de primera recorta el centro y quiere quiere meterla al ángulo con izquierda y la vuela y la otra en lugar de definir de recortar para definir con izquierda tira de primera la machuca y le cae suavecito o sea sí en las decisiones se equivoca mucho todavía yo pensé que tenía 20 está muy chavo 18 está muy chavo la verdad pero vaya jugador a futuro que tiene México ahí de verdad si tienen oportunidad de verlo en el próximo partido Libertadores lo pasan en Azteca Deportes Network en Total Play no sé si haya otra cadena donde donde pasen donde esté ese canal si tienen la oportunidad de ver el juego véanlo de verdad qué buen jugador es que bueno es o sea yo lo había visto en selección mexicana pero en su club no lo había visto ayer nada más vi el segundo tiempo porque la verdad se me olvidó el primer tiempo o sea no me acordé que era a las 3 de la tarde me quedé con que era a las 6 de la tarde pero a las 6 de la tarde hora de Uruguay se me fue la onda cuando me acordé puse el segundo tiempo y fue lo que vi es ahí ahí si México tiene que hacer todo lo posible por quedarse con Vizca y Saku apoyarlo porque es un prospectazo futuro la visión o sea va a ser muchísimo mejor jugador que su papá y su jugador era muy bueno su papá era muy bueno yo creo que yo creo que Xavi va a ser va a ser mejor tiene una gran visión de campo tiene es muy buen jugador es un gran prospecto o sea he visto a pocos jugadores que a su edad ya sabiendo que tiene 18 hagan lo que hace este güey porque aparte tiene habilidad tiene velocidad le hace falta físico evidentemente pero es tan chiquito si sabe utilizar su velocidad para evitar golpes o sea es tan rápido a veces que nunca le llegan para golpearlo o chocarlo esa es una de las grandes ventajas que tiene pero evidentemente estamos hablando de una categoría con límite de edad no donde pues hay otros jugadores que tienen la misma edad que son uno o dos años más grandes pero a final de cuentas la diferencia es muy poquita no ya en el fútbol profesional ya en el fútbol categoría libre y ahí sí ya es otro tema ahí sí ya es donde creo que le puede costar mucho su físico a mí para Cruz Azul con Anselmi este cabrón me encantaría güey me encantaría güey imagínate pero bien primero Europa güey mejor sí y bueno Izakú ya había jugado la temporada pasada en Libertadores Sub 20 que igual empezó teniendo 9 minutos contra Boca de ahí 20 contra Palmeiras y terminó siendo titular y dando una asistencia contra Huachipato hoy empieza como titular y seguramente seguirá así a mí espero y creo que ya este torneo va a poder debutar con el primer equipo ya firmó un contrato profesional con ellos y en el equipo pues sí lo están vendiendo como uno de los jugadores de sus promesas y ayer la verdad es que no merecían perder el partido o sea perdieron porque los delanteros no estuvieron finos porque el propio Ibizcaizaco insisto tomó algunas malas decisiones tampoco estuvo fino pero era para que por lo menos empataran yo creo que el partido lo pudieron haber ganado creo que el tema de la contundencia fue lo que les afectó y ojo clubes mexicanos si necesitan un portero joven el portero del defensor Sporting madre mía wey pinche porterazo wey no o sea wey no se que edad tenga no se si tenga ya 20, 19 o 18 no se que edad tenga wey que porterazo es wey que personal sale tiene velocidad tiene buen juego de pies tiene lance tiene reflejos que bueno o sea neta si algún club de liga en el equipo como ah si hay un dupuy si 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 pero pues no no bruno simone tiene 19 años cumple 20 esta temporada si nada que ver con el portero no pero la verdad es muy bueno se aventó tres atajadones ayer que eran goles eran claros de goles o sea me recordó mucho a Kevin Mier aparte está altísimo también creo este wey eh mi Kevin de oro no Kevin Kevin gracias a Dios que viniste a Cruzul no vino a Moisés Ramírez si gracias Martín Anselmi por preferir a Kevin Mier y no a Moisés Ramírez más bien Iván Alonso Dios los bendiga Dios los bendiga mami che que bien mierda mami que huevote no pero pero ese portero fuera mami yo creo que yo creo que va a terminar en Europa pero si algún club mexicano quiere un portero joven y al cual le pueda sacar un buen un buen provecho económico está este wey del defensor Sporting de verdad es muy bueno muy muy bueno o sea tiene una personalidad muy bueno para la edad que tiene o sea para estar tan chavito es muy bueno ahora otro tema que a mi me gustaría tocar y yo lo he dicho muchas veces a mi me encantaría que la Liga MX apostara por mandar por lo menos dos equipos a esta Copa Libertadores sub 20 juegan dos equipos o sea son tres grupos de cuatro podrías mandar cuatro equipos para hacer cuatro grupos de cuatro un equipo mexicano por cada grupo se juegan se juegan una sola sede no tienes que estar viajando constantemente o sea los mandas una semana y se juegan creo que 15 días se juega todo todo el torneo no hay pretexto de calendarios no hay pretexto no es que tenemos la Liga y tenemos la con cachafa y tenemos la no sé qué y por calendario aquí no hay pretexto de calendario son chavos sub 20 ojalá Liga MX ponga atención en Copa Libertadores sub 20 y manda equipos ahí dos equipos sería fantástico cuatro sería maravilloso güey porque el nivel de intensidad con el que se juega no mames ayer las patadas que se daban güey la intensidad la personalidad el cómo se juega créeme que le ayudaría muchísimo al futbolista mexicano que en la actualidad no sabe competir esto le ayudaría muchísimo a crecer ojalá la Liga MX y a falta de que ni siquiera hay conca champions si no no hay ni copa ahora sub 20 o sea si necesita Liga MX hacer algo o sea el Conmebol no les va a decir que no porque a final de cuentas llevas equipos mexicanos vendes derechos de transmisión en México y es dinero para Conmebol que es lo que les importa es un torneo juvenil no te van a decir que no güey te van a decir al contrario incluso podrías hacer una edición en México lo que no sería lo ideal porque lo ideal es que lleves a estos chavos a Sudamérica a Uruguay a Brasil a donde sea la sede y vivir lo que es desde los arbitrajes el ambiente hostigamiento y todo lo que hay en esos países porque los hay incluso en esas categorías no es como que les apedreen el camión pero pues si están las barras y todo eso creo que sería importante ojalá ojalá ahora que hable con la bomba Rodríguez le voy a decir ahora que vayamos a desayunar y luego vayamos a jugar polo y luego golf no primero es golf y luego porque el golf es en la mañana polo creo que es en la tarde sí polo es en la tarde y ya cerramos este como se llama con un juego de squash si se llama squash y squash no de paddle o paddle un paddleito en la noche y cada quien en su casa claramente claramente todo lo que tenga que hacerse para que con tal de que lleven equipos juveniles a libertad es correcto es correcto tiene que ser en su casa o en la tuya me da igual voy a tratar de convencerlo antes de llegar a eso último o sea antes del paddle ya tiene que estar firmado eso porque si no así ya me voy a meter en un pedo pero pero si yo ojalá a mí me encantaría o sea si es una gran oportunidad para los clubes mexicanos digo al final le cuento cuánto vas a invertir güey o sea le inviertes más creando unas ligas U23 que no te sirve para nada y donde los tienes que estar sacando a pasear bueno de viaje cada 15 días que tener los 15 días en una sola sede para jugar un torneo realmente importante donde hay scouts muchísimos scouts de los ahí si están los scouts de los mejores equipos del mundo van a tener muchísima vitrina y visibilidad de los jugadores y como club mexicano puedes hacer negocio ahí vendiendo a tus jugadores antes de que debuten y a muy buen precio incluso los jugadores pueden sacar ventaja de eso para poderse ir a Europa o incluso a Sudamérica es una oportunidad donde todos ganan la verdad todos ganan pues sí ojalá la verdad sería una muy buena noticia a mí me gustaría mucho ver a clubes mexicanos en estas competencias son muy importantes y muy formadoras de 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 equipos ¿no? entonces perdón salen formando muy buenos juveniles entonces yo creo que sí debería volver digo luce muy difícil porque no le pasa ni por la mente creo la bomba la bomba ahorita estar viendo cómo exportar esos 50 mexicanos que quedó al fútbol europeo no no ya 48 47 no 43 entonces hay que quitar a los dos no 40 sí 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 hay que quitar a los del Sporting a los del Badajoz que son 3 los 5 del Sporting son 8 ya si son no espérate fueron 4 7 del Sporting los 3 de Badajoz son 10 40 ya nada más les faltan 40 ya nada más les faltan 40 poco a poco poco a poco tampoco era como decía pinche Mike la rueda que 3 por año y por club y ching no no mames digo todos están en quinta división pero algo es algo algo es algo sí pues sí también la próxima reunión que tenga o sea después de esta de convencerlo buscaré otra con la bomba para decirle no te mames con que mandes uno por club con uno güey no necesitas 50 con uno güey ya es tu jabaricia sí no necesitas mandarlos a España a huevo porque güey neta tú crees que estos güey de tigres van a tener un desarrollo brutal en el Badajoz sí sí no mames o sea Charlie Rodríguez se desarrolló porque estaba en tercera división de España güey no en cuarta sí sí no mames no es lo mismo pobre Esteban Lozano de por sí malito y luego lo mandas a quinta donde ni la ve nada más lo lo mandas a quemar güey es que la neta se los dije sí pues los temas ya quién lo va a querer qué tanto desarrollo va a tener Esteban Lozano que ya había debutado en primera división jugando en una quinta de España güey no mete goles güey o sea no es que estás tristísimo güey o sea en lugar de hacerles un bien güey los estás quemando güey pinche Joshua Mancha güey fue creo que quince minutos por partido y era la gran figura del fútbol mexicano la gran promesa güey el otro el Kevin Picón un partido es titular y cinco son es banca güey los jugadores del Sporting juvenil ya se regresaron dos ya nada más quedan dos y no son titulares aunque Medrano meta gol no es titular Jesús Hernández ya tampoco es titular o sea juega quince veinte minutos treinta minutos por ahí güey el otro güey el que se fue a Bélgica pues ni la huele bueno de los dos porque también Rubalcaba ya ni lo convocan siempre está lesionado el güey siempre está lesionado ni me preocupa porque ya es de cristal entonces si no eso es lo que debe preocupar más no sé que sea peor güey decir que no lo convocan por malo o que no lo convocan porque se lesiona cada quince días güey o sea de las dos cosas es terrible pero puta güey con uno con uno que manden pero que sea bueno y vaya una buena liga es más que suficiente ya tenemos sí y pues bueno ya para despedirnos los próximos partidos de Javier Vizca y Secú este jueves a las cinco de la tarde contra Sporting Cristal de Perú allá cinco de la tarde ahora México ahora Uruguay ahora México pues bueno a qué hora a qué hora jugaron contra Flamengo a las seis de Uruguay de Uruguay cinco de acá no no tres de acá ah entonces a las tres de acá porque tienen la misma hora contra el de Flamengo a las tres de acá a las tres de acá y el domingo a las tres de acá contra el Aucas de Ecuador entonces buenos partidos por si quieren verlo ya les dijo Javán donde pueden verlos y pues bueno esto fue todo por hoy muchísimas gracias por escucharnos recuerden que nos pueden seguir en Embajadores Aztecas como arroba Aztecas MX denle like suscríbanse y nos vemos el jueves ya saben en dónde muchísimas gracias y hasta la próxima éxito la femenil ánimo